Querido espectador, la política del insulto genera un efecto que además se nota a corto plazo, que es el de la movilización de los contrarios. Es lógico, a quien insulta se moviliza y lo hace además contra ti. Esa gente no se queda en casa el día de las elecciones, esa gente se pronuncia contra el partido, la facción o la ideología por la que se ha sentido humillado. Eso en España lo hemos visto en los últimos años, se ha vuelto común. La política perdió la calma después de estallar la gran recesión y digamos que en los últimos años, incluso con la izquierda en el gobierno, sobre todo con la izquierda en el gobierno, ha habido el índice de insultos, de faltas, se ha incrementado considerablemente. Veía hace unos días un comunicado de la Real Federación Española de Caza en la que anunciaba que Vox se adhiere a su programa de defensa de la actividad cinegética 2023-2027. Recordaba cuando Donald Trump, al que tantos criticaron en su día, se adhirió a la problemática de los RETNE, que es decir, de las personas del interior de Estados Unidos que se sentían perjudicadas por las clases privilegiadas del país estadounidense. Es la misma estrategia al final, es la de dirigirse a las personas que han sido insultadas, se sienten humilladas y se sienten marginadas porque no entienden ese discurso que es predominante, ese discurso de lo correcto, que considera que les insulta, que falta a su forma de vida. A la de caza, a la pesca, a la actividad agrícola, a la actividad de las minas ya casi extintas en España, de carbón. Eso también se puede extender a la juventud. El barómetro del CIS de abril y mayo arrojaba que los jóvenes entre 18 y 24 años votan varones, votan mayoritariamente a Vox. Estos jóvenes que han escuchado durante los últimos años el discurso de la igualdad, ese discurso que era revanchista contra los hombres, lo de los hombres son asesinos y violadores en potencia, como decía alguna periodista como Cristina Fallaras, eso evidentemente hace media. Y eso, el 23J, se notará. Al final, cuando los populistas de derecha radical surgen y cosechan apoyo las urnas, se tiende a culpar a factores que no son responsables de ese ascenso. Entre otras cosas, a las fake news, como ocurrió en 2017. Muchas veces ese discurso del odio de la izquierda, ese discurso excluyente, esa actitud de torquemada con respecto a quienes no piensan como ellos y a quienes disienten de su agenda ideológica, es evidentemente la consecuencia de la ascensión de estos partidos. Nadie lo dirá, la izquierda no lo reconocerá, pero querido espectador, como siempre le digo, esto es lo que hay.